hola un saludo que estamos tenemos con otro let's play estamos con virtua cop en esta ocasión para la versión de sega saturn y bueno vamos a ver cómo funciona este jueguecito en este sistema cómo se comporta y cómo es en el fondo si vemos cambios sustanciales o mejoraron el juego o lo que sea no pero bueno me gusta testearlo también sabemos si va a funcionar bien en el emulador o no estamos con ratón como el anterior que cuando lo grabé con virtua cop aquí no hay que ajustar ni mirillas ni nada vale nos movemos arriba y abajo como veis podemos cambiar las vidas vamos a poner el máximo de vidas vale vamos a poner el máximo de continuas podemos calibrar los controles pero como ya están izquierda disparo bueno lo vemos aquí no el dibujo del ratón izquierda disparo derecha recargar así que no hace falta gran cosa pero sí que he visto algo interesante que es tenemos una página más de opciones y podemos mostrar lo que comenté en la versión de pc o en el anterior vídeo del virtual cop que esa mirilla que sale indicándote dónde está el enemigo no eso es por defecto está así no el juego es de esa forma no pero eso podemos cambiarlo a nuestro gusto no si creemos que de esto pues bueno para podemos cambiarlo he visto que también tiene autorreloj que la vamos a poner por supuesto ya sabéis que me costaba bastante hacer el doble clic para recargar no autorreloj no tenemos que preocupar por nada seleccionar alma esto quizás esté un poco cheto no porque me imagino que significa que podemos seleccionar el arma con que queremos disparar de momento no vamos a dejar así exit vale y bueno y el modo de juego no como virtual cop 2 o como el 1 vamos a poner como el 2 que estamos en el 2 vale así que nada vamos a arcade vamos a ver si hay no hay intro no hay nada en el otro tenemos un vídeo especial pero bueno vamos a ver cómo se comporta cómo funciona en principio no tendría que haber ninguna diferencia en la del pc tiene que ser la mejor versión ahora veremos unos pedazos graficazos pixelacos porque aquí no tenemos filtro de ningún tipo como veis no tiene el mismo efecto que el arca de vamos a ver lo del auto recarga o maravilloso vale virtual cop 1 para recargar en estos dos clic aquí con un solo clic recargas también y lo podemos hacer cuando nosotros queramos nada falta que esperemos a que se acaben las balas pero que se comportan bastante bien o sea es todo súper fiel la verdad que la conversión es muy buena la definición perdemos no porque estamos a resolución real de la consola vale no tenemos es una maravilla el reloj solo pero ahora que me fijo te ahora ahora bien haremos la vale no me van a quedar ni un toque con esto es que no te va pronto lo digo en el arcade se caía la lámpara entera aquí hace lo mismo que el de pc o sea que parece que la versión es como el remaster de la versión de pc que teníamos como se va se me ha acabado uno la versión de hetero porque no no necesitamos así Gracias. Y por favor me llamo mientras la de nuevo. Y para que no te Miguel te damos nada del coste. No es cierto. Hypoc Xiako se al 가장 en la distancia. Silencio, quicker! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedeis! ¡Muy bien! ¡Puedeis! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Porque ¡Puedeis! 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 Pero funciona bien! ¡También lo he probado con el moldeo de Metrenafe! Pero no funciona, ¿vale? Ni siquiera empieza el juego a esa ahí. O sea, no es que no tenga error, es que ni siquiera empieza. Así que, o al menos a mí, ¿eh? Aunque no he probado en la versión americana esta, he probado la europea, que puede ser que la americana funcione. Tendré que probarlo. Porque, bueno, no os lo he dicho, ¿no? Pero estamos con SSF, ¿no? El emulador de Sega Saturn. Y... me ha dado. Y estamos con la versión americana, ¿vale? Con la versión... porque la PAL, bueno, funcionaba. ¡Ah! ¡No, no, 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 no. ¡Eso! 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 Me cago en la hostia Uh, Dios Es complicado, eh, es complicado Vale, vamos a ir por Danta Y voy a decir, uy, no se caen los... Sí, jeje Ya sabes que me gusta subirlo en varias versiones Más que nada porque vale siempre para testearlo Antes, por ejemplo, cuando no funcionaba en Medinafek Pues he buscado de que no funcionara en el computador Entonces yo, al igual que todo el mundo Usas Youtube, ¿no? Usas Youtube, o páginas y demás Y lo he mirado en web Si alguien dice que funciona o no En el juego, ¿no? Y no he encontrado información, ¿vale? Entonces, bueno Para los que se preguntan ¿Por qué sobre tantas versiones del videojuego en este sistema? Pues bien Justamente por eso, ¿no? Y a veces estás y dices, ostia Quiero saber, ¿no? Eh... Cómo funciona, ¿no? Eh... O si funciona en este emulador O cómo se ve... Que a lo mejor lo intentas emular tú Y dices, ostia A mí no me funciona bien, ¿no? Entonces ves un video de estos Y dices, ostia Pues mira, intentas cuando en SSF Y lleva perfecto, ¿no? O sea, si lleva perfecto es cosa mía, ¿no? Que no lo configuro bien, eh O algo más, ¿no? ¡O no! Tentaba cargarme el coche A raíz de eso me han pepado ¡Me encantaba! Que el coche iba botando Por todo lo sé, tío Oh, tío ¡No! ¡Alguien me ayuda! ¡Aquí, eso hay! ¡Quién tu rechazo! ¡Bien que recargue solo! ¡Aquí, su rechazo! ¡Aquí! ¡Aquí, su rechazo! ¡T nouns, su rechazo! No, 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 no No, 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 no". Alegría eso, qué es lo que ya están haciendo. ¿No lejos de un reloj? ¿No lejos de un reloj? No lejos de un reloj? No, no, sino la alegría de un reloj. No te vieron de un reloj, tampoco, pero. No, no, no. y es el tema de que, por ejemplo, de lo más famoso que se hicieron de estos juegos, de disparar a la pantalla, no sé que Genro sería bien esto, disparar a la pantalla, digo yo, no me acuerdo si tiene un nombre específico o no, fue el juego de House of the Dead, quizás el más conocido, aunque yo por ejemplo, yo no lo conocía, ya sabéis que a mí los juegos de terror no me gustan, entonces, a mí House of the Dead 2, bueno, House of the Dead, no sé por qué lo he disparado, bueno, eso sí, se me ha ido la mano, a mí no me gustaba ese, entonces, yo por ejemplo, eso no lo recuerdo, pero sí que sé de gente que cuando le deseamos un juego tipo esto, dice, ah, tipo House of the Dead, y sí que es cierto que, por ejemplo, House of the Dead, sí que lo vi en salas de máquina, pero yo por ejemplo, en los salones alcalde, yo digo salas de máquina, aquí lo que tengo por eso, no, los salones recreativos, no, o los salones arcade, uy, mira, aquí te vienen como esto de la varita, en el PC y demás, te viene todo liso, pues, en los salones arcade y eso, no, pues, yo, de juegos de pistola, recuerdo muchos, o recuerdo algunos, pero no un virtual cop, no, o sea, yo no recuerdo haber visto en ningún salón, en ningún salón, no, esto es arcade, este juego, y es curioso, no, aquí no funciona, no, tú podré dispararla aquí, ah, ¿poder? 3, y en cambio sí que recuerdo máquinas como eso, ¿no?, como House of the Dead, ¿no?, que sí que estaban presentes, o sea, que es curioso, ¿no?, por eso, es más, al día, al día de hoy, he visto House of the Dead 4, me parece que era, para el salón, actualmente está, conjunto con Time Crisis 4, me parece que era, que ya había uno y eso, ¿no?, pero nunca he visto esto, ya digo, nunca he visto un virtual cop, eh, en ningún salón, no sé, me ha parecido extraño, ¿no?, porque no estaba este juego, ¿no?, quizás, a ver, en los salones por donde yo me movía, ¿vale?, en aquella época, en estos años, en 96, por ahí, o sea, había, había, máquinas en todos los sitios, o sea, todo Barterio, y había, salones recreativos, de estos, que se peta, uff, en esa parte, menos más que creo que ya, que ya ha pasado, bueno, hemos visto que hay un pequeño bug, pero sí, o sea, yo esto, no lo recuerdo, en cambio, sí que recuerdo, otros, ¿no?, curioso, siempre se me olvida, este, este de aquí, mira que lo he jugado ya veces, ¿eh?, pero, cuando llego, me he puesto a disparar por aquí, pero no a ese, no a ese, no, no amigos, no, no, no a ese, ni, 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 ni si querés irme, ni. ¡Hmm! ¡Muchas gracias por probar ahora mismo, di cuenta de esta forma, que sim ella! ¡Sor sinister! Pero me sorprende mucho, ¿eh?, cuando ves estos juegos aquí en Sega Saturn, si que es cierto que, en lo juego, las conversiones que comienza con Sega de sus propios juegos, eran muy buenas, hay que reconocerlo, que a veces cuando la ves en la Playstation no era tan impresionante, no como... quizás decaían un poco, pero aquí parece que se lo curaban más, parece que al tener menos éxito, como que querían demostrar que la consola era potente, y dice, oye, vamos a hacerlo bien, lo mejor posible, porque en los juegos de lucha, por ejemplo, hasta la Sega Saturn tiene la expansión de RAM, ¿no? para poder mostrar todos los sprites, o el máximo número de sprites, que se parecesen más a la prisión arcade lo más posible, ¿no? para poder mostrar todos los juegos, que a mí Sony no tenía eso, ¿no? la PS1 no tenía expansión de RAM, ¿no? y había ciertas limitaciones, ¿no? aunque después nadie, en aquella época, tuvieras el juego y decías, vale, genial, es igual que la máquina, ¿no? pero bueno, los budistas, pues, siempre han dicho, ¿no? que cuando eres un pro de un juego de... igual que ahora, ¿no? cuando eres un pro de un juego de un shooter, o de cosas bienes, es decir, este ratón no tiene la... no tiene el... o tiene lag, o no tiene la velocidad suficiente, es un poquito lento, no tiene un ratón mucho más rápido, o pesa demasiado, no me va bien, ¿no? cosa que nadie nota, ¿no? siempre vende si es un profesional, ¿no? en los eSports, de algún shooter, o algo, ¿no? pues, cualquier cosa de esas influye, ¿no? es lo mismo que detalles como... el tipo de monitor, ¿no? o la resolución, entrecho, la resolución está grande, al parecer, en los eSports, no se usan resolución en 2K, por ejemplo, ¿no? y 1080, algunos casi que no les mola, porque dicen que... claro, a resolución es más grande, más pequeñito se ve todo, ¿no? y entonces también cuesta más ver... la vez, más información en pantalla, ¿no? y más cuesta distinguir a los enemigos, ¿no? entonces dice, con resoluciones más grandes, o incluso dice, jugar a 4-3, ¿no? en proporciones cuadradas, en 4-3, y después tienes un momento de 16-9 porque a veces, como todo lo concentras en una área más pequeña, te resulta más fácil de ver al enemigo son cosas que... cada uno usa la configuración que nos tenga más ventaja, ¿no? lo mismo que usar cascos... que pueden ceder el sonido de los pasos, ¿no? para saber si te vienen por la izquierda, por la derecha... y después uno... es un round real... intentar averiguar ahí, en qué dirección te viene solamente por el sonido, ¿no? te pone el audio súper fuerte, ¿no? para estar atento... es increíble, ¿no? todo lo que llegan a hacer... joder, tío... me van a matar por matar civiles, me los cargo todos... me encanta cuando disparas a esos en el patillo, vamos a ir aquí... también las cargas son bastante rápidas, ¿eh? ¿en serio, tío? me toca tu empoderadiza. ¿enESTÚ? si, euy, traje los frutos que he sentido alite, tarje las cargas... ¿enest deeds? se le abranazó aни hojas que ustedes sentís? ¿enES ambas palabras 2 mía? ¡eneden asesinado llenada odiadores! ¡recuéndanos... prestenc lambas fue el combate que los trabajos será llevados a Vegetto por extrojeros a elanitario aún más ¡recuid a возможos gracias! ¡meакual! o quizás porque me confio mucho en el autoreloj que tendré que recargar yo y si no despido... En algún poco. ¡Joder, tío! Me estamos... ¡Joder, tío! No veo ni una, ¿eh? ¡Joder! Venga ya, tío. ¿En serio? No hay nada más. ¡Pero, por favor, no te disparan! ¡No te salgas! ¡Sí! ¡No te salgas! 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 ¡Esa me la he comido de mentira! ¡Hasta gastar un crédito más aquí! ¡Aquí, antes de salir de la cocina! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el de la derecha parece que es más corto, más directo. Me da la sensación, ¿eh? ¡Ahora mismo estoy súper concentrado! Por eso no digo nada. ¡Uf! No sé qué ha pasado eso. Espero que no ocurra ningún bug. ¡Esta bala con este arma! ¡Ya no! ¡Jajaja! ¡Cuánto es pronto lo digo! Me he despistado. ¡Uf! Eso no lo he visto. Me he perdido mucho, ¿eh? Venga, venga. Vamos a la última fase. Vamos con cuatro créditos. No tendría que hacer ningún problema. Pero ya sabéis lo que pasa, ¿no? La otra versión que queda de este por ver sería la de Sega Saturn. Uy, Sega Saturn. La de Dreamcast. Me he perdido la de la bomba en el barrio. ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Reload! 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 ¡Venga, al tren! ¡Reload! 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 ¡Estoy no llorando! ¡Reload! ¡Solamente por sitios extremos! ¡No vamos a tener problemas en matarlos! ¡Espondes, ¡haz! ¡Espondes, enviando! ¡Espondes, sube! ¡Combes! ¡Espondes! ¡Ay, no! ¡Escreves, amigo! ¡Vamos a Beautiful! ¡No te olvides! ¡No te olvides de darle al lado a la derecha! ¡No, no! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No, no! ¡Para que Ruso no se ha ido! ¡Aaah! ¡Lo había hecho! ¡Que rabia! ¡Que rabia! Me gustaría hacer el hardware real, haciéndolo con la pistola. Tiene que ser una risa, porque con el ratón aún, pero con la pistola tiene que ser un caos. ¡Ey! 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 En serio, tío, que voy a perder todos los créditos aquí, me quedan dos escenas. La más complicada es la que viene... bueno, iba a decir, la que viene ahora, no, la que viene ahora, no. ¡Calla, tío! A ver, tío, me parece súper injusto. Mira a dónde llegamos, eh. Si no llegamos al final, no llegamos, eh. ¡Viva! 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 Pero si que me preocupa en la fase, en sí. ¡Venga ya! ¡Venga ya! Pero tío, o sea, cuéntale ese rollo a otro tío. A ti por ser algo general. ¡Ven, Córdoba! Ta... ¡Suscríbete al canal! ahí, pero no puedo conseguirla. Joder, tío, es que... ¿Ves ese trocito? Ese movimiento de cámara, dejó de un montón. Tres toques... y no... Mientras te he llegado lo más imposible, pero no lo voy a poder llegar. Y esta parte no era que fuera muy difícil, pero... ¡Hijos de puta, tío! ¡Nos toques, tío! Subiendo las caedas salieron tres. Me parece súper injusto. Ni siquiera se había fijado el blanco y maldado, tío. Nada, un toque muerto. Estaba claro. Tenía que haber recargado, pero me he quedado sin la última bala ahí, justo. Bueno, pues... Lo que sé que he visto es que dura más, ¿eh? También por las cargas y eso, pero... Dura bastante más, el jueguecito. Pues bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra aventura en la versión de Sega Saturn. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle like al vídeo. Dejad vuestros comentarios. Si os parece o no. Si lo habéis probado. Si os gusta o no. Este versión, este juego o lo que sea. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que tenéis otro vídeo para recomendar... Siempre en la descripción del vídeo, ¿vale? Tenéis un vídeo para recomendar juegos a los que os gustaría ver. Jugar de cualquier plataforma. Y nada. Hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!